Artista de su juventud, siempre solidaria con la comunidad Rosa Geria Vidal, de 71 años, el pasado 3 de septiembre recibió una noticia que le ha cambiado la vida. Un tumor cancerígeno en su riñón derecho se sintió mal, acudió al servicio de urgencia al hospital Claudio Vicuña. Le realizaron los exámenes de rigor, los cuales dieron como resultado un cáncer renal. En el hospital local la derivaron al área de alivio del dolor, donde recibe el tratamiento paliativo, pero no hay más indicaciones. Su familia decidió ir por una segunda opinión médica y la encontraron en la Fundación Arturo López Pérez, ubicada en la comuna de Providencia, en la región metropolitana. En este reconocido centro de salud especializado en oncología hay más optimismo y tiene la opción de una cirugía, la cual se realizará en las próximas semanas. Su hija María José Pontigo comenta que la familia ha realizado los esfuerzos necesarios para que Rosa Geria tenga una atención oportuna, pero se necesita financiar los gastos que conlleva todo este proceso. Estamos acá básicamente para llamar a que nos ayuden, ya que mi mamá siempre, todos saben, mi mamá siempre ha estado con los sanantoninos cuando lo necesitan, y ahora necesitamos la mano de vuelta, como se dice. Ella en estos momentos se siente mal porque desde septiembre, que sabemos este diagnóstico, hay que extirparle el riñón derecho porque tiene un tumor grande y para poder, bueno, ella con un riñón puede seguir viviendo, pero para poder hacer sus cosas bien tiene que operarse luego. Y para eso nosotros como familia estamos recaudando fondos para el traslado, para el tratamiento, los exámenes y la recuperación que se va a hacer, la cirugía va a ser en la Fundación Arturo López Pérez y estamos en espera de la fecha. Una jornada solidaria con muchos artistas, concursos y atractivos premios, es la oportunidad de apoyar a Rosa este sábado a las 17.30 horas en el Liceo Juan Dante Parragués. Las puertas del establecimiento se abren a las 17 horas para que los asistentes con tranquilidad puedan acomodarse y disfrutar en primera fila del show. Rosa Geri agradece el apoyo que ha recibido de la comunidad. Su teléfono está al límite de su capacidad por todos los mensajes que recibe a diario de sus amistades y colegas del área artística. Así es, pues me tocó a mí ahora, pero voy a salir adelante porque tengo muchas cosas que hacer por la gente que lo necesita. De hecho, así enferma ya tengo listo ya el show de la Teletón. Ese que se hace en yo-yo, ¿cierto? Tengo que viajar a Valparaíso porque me van a nombrar coordinadora. Así que yo creo que la próxima semana tendré que ver cómo lo hago. Recuerda este sábado 15 de octubre un panorama solidario, lotería familiar a solo mil pesos en el Liceo Juan Dante Parragués, en beneficio de la artista San Antonina Rosa Geri. Gracias. 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 Gracias.